Estaba junto a mí el profesor Fernando Yaupari Rafael, él es uno de los investigadores de la Oficina de Investigación de la Universidad Continental. Él ha desarrollado el proyecto Alineamiento Constructivo de las Asignaturas de Comunicación y Métodos y Técnicas de Estudio para el Desarrollo de Procesos Cognitivos de los Estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo. ¿Por qué desarrollar este tipo de proyecto, profesor? Bien, las universidades tienen una función importantísima vinculada al currículo. En la medida que la sociedad, el contexto en el cual se desarrolla una universidad es cambiante, ésta tiene que ir actualizando sus procesos curriculares. En ese sentido, una de estas herramientas de revisión del currículo, de actualización curricular, es el alineamiento constructivo. Esta es una de las primeras características que nos invita a desarrollar este proyecto. La otra es que nosotros trabajamos y desarrollamos nuestro trabajo en una universidad privada, a valer la redundancia, cuyas características son distintas de una universidad estatal, por ejemplo, en términos de aprendizaje. Entonces, la investigación intenta atender eso, ¿no? Este proceso de cambio, no solamente en el conocimiento, en la información, sino en las habilidades, en las estrategias, las formas de estudiar y la tecnología que nos envuelve. Y entonces, nos centramos por ahora, porque el proyecto puede dar para varias fases, en el tramo de la planificación curricular. Técnicamente o académicamente, ¿cómo se entiende un alineamiento constructivo? La idea es que las asignaturas de los planes de estudio obedezcan a las necesidades, en este caso de los estudiantes, de los ingresantes de la universidad. En muchas oportunidades, los planes de estudio se van quedando, pierden un poco su vigencia porque no son actualizados. Y entonces, uno va a observar que mucha de la información, del conocimiento científico, se ha ido desarrollando, se ha ido desagregando, muchas veces con mayores índices de especialización. Entonces, el alineamiento constructivo nos permite ir encontrando, primero, en una primera instancia micro, diríamos, una direccionalidad entre los propósitos o las competencias de las asignaturas con sus metodologías, con sus contenidos y con su evaluación. Pero en un proceso macro, el alineamiento constructivo nos recuerda que una asignatura no forma sino parte de todo un plan de estudios y de una ciencia mayor. En educación hablamos, por ejemplo, de modelos de aprendizaje, de modelos educativos, de modelos curriculares, de teorías del aprendizaje. Y entonces, hay la necesidad de insertar estas teorías a este plan de estudio y a este currículo específico. El proyecto ya está en marcha. ¿Y cuáles son estos efectos que se han logrado conseguir con la aplicación de estos alineamientos constructivos? En términos del proyecto, nos habíamos planteado, estamos prácticamente ya en la conclusión del mismo, nos habíamos planteado tres objetivos fundamentales. Uno de los objetivos que ha girado en torno al trabajo es la descripción de las características de los estudiantes que ingresan a la universidad. Dicho sea de paso, es la muestra de estudio. Se han trabajado con ingresantes fundamentalmente a la facultad de administración de la universidad. Entonces, con ello se ha hecho un levantamiento de características, desde características socioeconómicas, académicas, informativas de contexto, hasta características de aprendizaje, que es lo que nos interesa. Luego de ahí se ha desarrollado un proceso de revisión, de revisión curricular en general, pero de manera específica, y ahí también ha sido otra muestra, las asignaturas de comunicación y las asignaturas de métodos y técnicas de estudio. Se ha hecho una revisión de esas asignaturas y en un tercer momento ya se ha hecho un paralelo aplicando el alineamiento constructivo. ¿En qué medida estas asignaturas, sus propósitos, objetivos están atendiendo estas características de los estudiantes? ¿En qué medida su metodología y sus formas de evaluación están siendo beneficiosas para los estudiantes? Hay que recordar que en los planes de estudio, de manera general, uno va a encontrar asignaturas de formación general y asignaturas de especialidad. Las asignaturas de formación general tienen algunas características muy peculiares que muchas veces se ha estado perdiendo. Entonces atienden a procesos macro, a procesos generales, a brindar al estudiante y desarrollar en ellos, es ya la propuesta que estamos trabajando, haciendo habilidades y estrategias mucho más específicas, a la luz de modelos cognitivos, algo más actualizados. Por su especialidad, usted acogió la asignatura de comunicación. Sin embargo, mencionaba que este proyecto se podría aplicar con cualquier otra asignatura. Coméntenos. Claro. Aquí la idea es, la herramienta que se está utilizando es el alineamiento constructivo, que es una herramienta curricular de actualización, de revisión, de coherencia del currículo. Uno puede coger este modelo y aplicarlo en asignaturas como matemática, por ejemplo, o filosofía, lógica, etc. Cualquiera de las asignaturas que forman parte del currículo. Ahí están las prescripciones más generales. A partir de este alineamiento, uno ya, en función al conocimiento y a la especialidad que tenga sobre esa asignatura, puede mejorar estos procesos. Es decir, si encuentra que no existe una correspondencia entre lo que el profesor plantea como propósitos o competencias de asignatura y sus formas de evaluación, esta herramienta nos permite ir mejorando ello, o sea, cambio las formas de evaluación. Si es que el propósito no se corresponde con la metodología de trabajo de los docentes, esta estrategia, esta técnica, me permite cambiar la metodología, adecuar la metodología, insertar nuevas metodologías. El tema es que el alineamiento constructivo finalmente termina siendo una herramienta de revisión curricular, de mejora curricular, y puede ser aplicada en cualquier asignatura. Finalmente, ¿cuáles han sido entonces ya los resultados? Si es que esto ha sortido efecto y también llegando a las conclusiones del proyecto. Claro. En esta primera fase de la propuesta y de la investigación presentada, se ha desarrollado todo lo que significa la planificación curricular a partir de la revisión de los instrumentos de gestión que maneja la universidad. De manera concreta, ahí ha la propuesta de un nuevo sílabo para el área o la asignatura de comunicación y un nuevo sílabo para la asignatura de métodos y técnicas de estudio, que incluso dejaría de llamarse métodos y técnicas de estudio. Esta es como una primera parte del trabajo. Lo otro es que sí se ha logrado caracterizar a nuestros estudiantes con cifras y con números muy interesantes que intentan nuevamente establecer la correspondencia. Ante estas características de los estudiantes, estos sílabos podrían mejorar, en función a qué son asignaturas de formación general, los procesos de comunicación, de habilidades, desarrollo de estrategias que los estudiantes requieren para seguir desarrollando, estudiando o desarrollándose en sus carreras profesionales. Entonces, ¿qué se tiene como producto de este trabajo? La descripción de los estudiantes, una descripción bastante actualizada, cifras muy interesantes, promedios de edad, promedios de ingreso, índices de deserción, pero también niveles de aprendizaje, desarrollo cognitivo y como correspondencia a la propuesta de estos dos sílabos. Ahora, hay algunos temas pendientes. Si bien la investigación da algunas sugerencias de este tipo, hay todo el manejo, por lo menos teórico, diseñado, trazado, de cuál tendría que ser la función del docente al trabajar estos sílabos. Es decir, metodológicamente, cuáles son los caminos más recomendables, cuáles serían los propósitos a trabajarse, las formas de evaluación. Otro aspecto importante que se ha logrado establecer es hacer una correspondencia de los sílabos que se están proponiendo con los estándares de calidad que se exigen para las universidades. En este caso, para los estándares que se exigen a nivel del proyecto TUNI para Latinoamérica. Entonces, no necesariamente se hace un trabajo aislado ni muy cercado, muy regionalista. Se hace un trabajo, sí, en función a nuestras necesidades y nuestras características, pero también se atiende, y esa es la visión de la universidad, a los procesos internacionales, a cómo se está moviendo el mundo y las universidades, a qué competencias se están trabajando en otras universidades cuando se trata de vincularlos a estas asignaturas. Ahora sí queda un siguiente trabajo, que serían procesos de capacitación a los docentes que se van a hacer cargos si es que ocurriera este trabajo. Queda pendiente, por ejemplo, el diseño de materiales a partir de esta propuesta para los estudiantes, o la bibliografía que se tendría que implementar en la universidad para trabajarlos, cómo insertar estos dos primeros cursos nuevamente o reinsertarlos en los planes de estudio que tiene cada una de las diferentes carreras. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con el profesor Fernando Ñopari y Rafael.